Es radio, es radio, Sevilla, 106.9 FM ¿Qué pasa? En mi época no viajaba ni Pulambit Celestial, Celestial, que se vea Celestial Beatriz, Beatriz, Relaja, es que la voz, o sea, ahí está No, no, hola Ay, qué año morillo En pleno año murillo, Moartis y la cabo de teatro Proponen una visión amena, divertida, sobre el artista, Murillo, su trayectoria Los personajes ligados a su vida, y todo ello con un toque de humor Sin olvidarnos del rigor histórico característico de estas rutas que siempre nos proponen Hablamos con Diego López, de la compañía La Cabose Teatro Diego, buenas tardes Hola, buenas tardes, Carlos Estamos dispuestos a pasar un gran rato, como siempre, con vosotros Sí, señor, qué año, Murillo Ay, qué año ¿Qué nos proponéis en esta ocasión? Pues mira, proponemos que, bueno, como ya sabemos, este año es el año murillo, el año del aniversario A mí me lo han chivateado, ¿sabes? ¿Desde cuándo lo has dicho que es? Yo es un rumor, ¿sabes? Que escuché casualmente, tú sabes Sí, algo de esto por ahí Y aprovechamos entonces para lanzar esta ruta, pues, un poco en el tono este de comedia que has comentado Porque, claro, bueno, nosotros trabajamos, llevamos todo el año trabajando sobre murillo, lógicamente En el museo y en más sitios Pero, bueno, hablamos con nuestros amigos de Homo Artis Que normalmente trabajamos con ellos en otro tipo de rutas teatralizadas por Sevilla, ¿verdad? Y nos preguntamos, oye, ¿y por qué no le podemos dar a Murillo este toque de humor? Porque, claro, lo veíamos un poco todo como oscuro y tal Estudiando un poco al propio artista, ya a mí me cuesta mucho pensar que siendo sevillano Aunque fuera de aquella época, pero siendo sevillano no tuviera aquel puntillo de sevillano de la época Claro, esa es mi teoría Porque, claro, yo aparte de actor de la compañía, pues, me dedico también a escribir textos y demás, ¿verdad? Entonces, pues, yo pensé y dije, pero bueno, Murillo era un sevillano Y además era un sevillano de pura cepa, ¿eh? De adobo, de adobo De adobo total No olvidemos que el propio Murillo no quiso ir a Madrid a ser pintor de la corte Por quedarse en Sevilla Claro O sea, y esto ya, por ahí, empecé yo ya a tirar el hilo Digo, a ver si a Murillo es que le gustaba mucho la Cruz Campo Claro, él no, que iba al tremendo Iba al tremendo Le gustaba, claro Y bueno, y un poco cogiendo ese concepto, pues, hicimos estos textos un poco en tono amable Claro Vamos, tampoco es que vaya hacia aquello un... Pero bueno Pero dándole un poco el chispa al asunto, ¿no? El chispa, sí, aprovechando también un poco la vena de monologuistas que tenemos en la compañía Que nos dedicamos también a la comedia y al humor Y al tema de sainetes y demás Pues, pues, hicimos ahí un... Bueno, tú sabes Tenéis un país ahora mismo que es un campo por arar O sea Claro Es más sencillo reírse que llorar, ¿no? Casi Bueno, es más sencillo, pero es más complicado hacer reír algunas veces, ¿no? Esto sí, esto sí, siempre Pero bueno, nosotros, la verdad es que a nosotros nos encanta Es un tema que a mí la comedia, pues, me apasiona y es un reto Esto es el domingo, ¿no? Esto es el domingo A las 11 de la mañana Sí, es el estreno para el gran público, ¿eh? Porque aunque hemos hecho un pase privado hace muy poco de la ruta Para un grupo de gente de redes sociales Para hacer también un poco, ¿no? Claro Claro, pero esta es la primera ruta, digamos, abierta al gran público Es el domingo, este domingo, día 28 Y empezamos a las 11 de la mañana Ajá Entonces, pues, nada, yo animo a toda la gente a que reserve Esto es previa reserva, ¿eh? No es que sea, claro Dura más o menos una hora y media Y el punto de encuentro es la Plaza del Triunfo Exactamente Empezamos en la Plaza del Triunfo Y es un recorrido por el barrio de Santa Cruz Y por esos sitios, digamos, más testimoniales de Murillo Pues visitaremos varios sitios, varios enclaves característicos Y, bueno, irán saliendo a lo largo de la ruta Pues una serie de personajes, todos relacionados con el pintor Por supuesto Es necesario, Diego, alcanzar el cupo mínimo, ¿no? De reservas para realizar esta ruta Aunque entendemos que a estas alturas ya, pues, prácticamente es al contrario Que no, que quedan pocos sitios Sí, bueno, aún así, sí, sí, claro Pusimos el cupo mínimo siempre, pues, una cosa que se hace, ¿no? Pues, para asegurar, digamos, el cumplimiento de la ruta Aseguramos un número mínimo Pero, claro, estamos al principio Quedan todavía, desde luego, quedan todavía plazas O sea, que yo animo a la gente a que reserve ya Hombre, son 12 euros nada más Y, además, los menores de 10 años van gratis O sea, ¿qué más quieres? Claro, es que es una oportunidad única Y, además, este domingo, que va a ser un domingo bueno Después de tantos domingos que llevamos un poco con el tiempo regular Pues, además, una ocasión única Porque, date cuenta, que, además, terminamos Sobre mediodía Y, bueno, la cervecita por allí, por el barrio de Santa Cruz Las columnas Lo bien que viene hasta ahora Claro, claro, ese sería un plan ideal Es un plan cultural La gente se va a pasar bien Y después una cervecita y lo que haga falta, ¿sabes? Oye, ¿dónde hace la gente la inscripción, Diego? Pues, por la página web O sea, deberían de entrar en la página web de Homo Artis Que es www O, Fabi, a ver si lo digo 10 o 12 v dobles, sí Homoartis.es Y ahí tiene que haber un enlace directamente a la ruta Que se llama ¿Qué año Murillo? Hay un cartel y demás Y bien por correo electrónico O, bueno, si quieren mandarnos a nosotros, a la compañía Un correo electrónico también El Acabose Teatro Todo junto Arroba Gemail Punto com Muy bien Entonces la gente que me manda el correo y Diez minutos antes de la hora, digamos, prevista para el inicio del recorrido Así que, por favor, sean puntuales Diego López de la compañía El Acabose Teatro Muchísimas gracias Un abrazo enorme Que vaya todo muy bien Gracias a ti, Carlos Hasta pronto Muchas gracias Buenas tardes Adiós